Aprender lenguaje musical es tal vez una de las decisiones más importantes para una persona que quiera dedicarse profesionalmente a la música. Así que en este video te voy a explicar 12 razones por las cuales deberías aprender lenguaje musical. Y la primera razón para aprender el lenguaje musical es que te permite interpretar, tocar música que tú nunca has escuchado. Muchos maestros, grandes artistas dejaron para la posteridad sus libros, sus partituras y tal vez nunca pudieron grabar sus composiciones o tal vez tú nunca has escuchado esas composiciones. Y puedes abrir un libro y empezar a hacer música y sacar esa belleza que dejaron ellos escritos ahí. Así que no sabe la satisfacción que se siente uno poder coger una partitura y sacar música de ella y entender lo que hay ahí y poder tocar lo que hay ahí. Entonces es una razón la primera. Segunda razón, nos permite entender rítmicamente cómo funciona una canción. Por ejemplo, si te gusta la guitarra, el piano, algún día habrás buscado cómo tocar una canción. Para eso encontramos siempre algo que son los acordes, ¿cierto? Cuáles son las posiciones, pero estas posiciones no nos indican el ritmo preciso que debemos tocar. Sobre todo, por ejemplo, le pasa a los guitarristas que buscan cómo tocar una canción. Encuentran una tablatura, un montón de punticos que les dicen dónde poner el dedo, pero no les dicen cuánto tiempo debe durar cada nota. Entonces, lo bueno de aprender lenguaje musical es que el lenguaje musical te dice exactamente cuánto debe durar una nota y tiene especificación rítmica de cómo debe sonar, cuánto tiempo debe sonar. Tercera razón, te permite leer y escribir para cualquier instrumento. Si tú eres guitarrista y quieres tocar una obra que escuchaste en violín, lo puedes hacer porque el lenguaje musical es universal y se puede aplicar a cualquier instrumento. Así mismo, si tú quieres escribir una composición para piano y violín o para piano y trombón y trompeta, en fin, es muy fácil porque dominando el lenguaje musical, simplemente como es algo universal, puedes escribirle a cualquier músico o leer cualquier partitura de cualquier instrumento que te guste. Cuarta razón, te permite comunicarte con cualquier músico. Si vas a Estados Unidos, si vas a Alemania, si vas a Australia, sea donde quiera que vayas, vas a poder encontrarte con músicos que dominan el lenguaje musical y este lenguaje musical es universal. Así que vas a poder entenderte con esos músicos e improvisar, así no hablen el mismo idioma, pueden hablar el mismo lenguaje musical. Razón número cinco, te permite acceder y aprender de programas de informática musical. Estos programas de informática musical son excelentes y créeme que son fáciles de manejar. Por ejemplo, te podría recomendar MuseScore, también está Finale. Ahora hay muchos programas de grabación como Pro Tools, Logic, que tienen también cómo escribir partituras y lo cual facilita mucho al momento de grabar o al momento de escribir una composición, en fin. Razón número seis, copyright de tus canciones. Antes, para poder registrar una canción tuya o para uno poder registrar una canción, tocaba grabarla, ¿cierto? Ahora, simplemente con escribirla tú puedes registrarla sin necesidad de tenerla grabada. Ya escrita, tiene los valores importantes que son la línea melódica, la letra, valores rítmicos y eso va a permitir que tú registres tu música sin tener que grabarla. Razón número siete y una de las más importantes, desarrolla tu oído interno. La capacidad de poder ver una partitura, escuchar las notas en tu mente sin tener que cantarlas o reproducirlas con un instrumento musical. Esta habilidad la usó Beethoven para componer música habiendo perdido ya su audición. Así que, súper importante el desarrollo del oído interno que logra poder estudiar lenguaje musical. Razón número ocho, aprender la ubicación de las notas en tu instrumento musical. Esa es una de las grandes falencias por las cuales no avanzamos a veces rápido en nuestro estudio de un instrumento. Y es que no conocemos las notas en el diapasón, si es un instrumento de diapasón o de cuerda, o conocer las notas en el piano, conocer las notas en la trompeta, en fin. Entonces, aprender lenguaje musical va a hacer que aprendas sí o sí las notas en tu instrumento musical, lo cual te va a dar una ventaja por mucho sobre los músicos empíricos. Décimo, estudiar libros teóricos. Todos los libros de teoría musical están escritos en lenguaje musical y te hablan en ese mismo lenguaje. Así que, si tú quieres avanzar, pues lógico, debes conseguir libros de teoría musical que te ayuden y todos esos libros, para poder estudiarlos, pues debes saber lenguaje musical. La razón número once es que te permite hacer composiciones y arreglos musicales. El lenguaje musical te explica a detalle qué es lo que hace que un acorde suene bien o suene mal. Y puedas utilizar eso a tu favor o a tu placer para hacer una obra musical, para expresar tus emociones o tus sentimientos. Así que, súper importante esa razón. Número once, composición y arreglos. Sí, razón número doce. Diversión y satisfacción. Por supuesto que sí, leer partitura. Es súper divertido. Cuando ya lo logras, es súper satisfactorio. Tú poder ver una partitura, entender qué es lo que hace, qué es lo que está haciendo el compositor, qué es lo que hace que esa obra suene bien. Así que, te recomiendo entonces que empieces desde ya a aprender lenguaje musical. Mira mi curso completo de solfeo hablado, que te lo voy a dejar ahí en la descripción. También lo puedes ver aquí arriba en los enlaces, para que empieces a aprender lenguaje musical. Dale me gusta a este video, compártelo y nos vemos entonces en el próximo video para más aprendizajes musicales, baby. ¡Gracias!